Quiero soñar Quiero detener mi tiempo en navegar En el mar de mis recuerdos quiero cantar Creer que el amor nunca se irá Que yo no deje de brillar Déjame atacar en mis recuerdos Quiero ganar el mar de mis sueños Déjame atacar en mis recuerdos Quiero ganar el mar de mis recuerdos Porque estás tú, 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 yeah Porque estás tú, 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 yeah, no Porque estás tú, 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 yeah, no Porque estás tú, 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 yeah, no, no Yo vivo en un mundo de fantasía Te recuerdo cada día Lo que me ha dolido es tu partida Mi memoria lo ha borrado todo aquí No, 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 no te siento Muy bien dentro de mi corazón Mis sueños Solo me blando y recuerdo de tu amor La vida está diciendo que me estoy matiendo Lo bajo y yo digo que sí La cordura ya no me queda ni un poco No me gusta loco y que sea por ti Aunque te haya sido Tú sigues conmigo Déjame atacar en mis recuerdos Quiero ganar el mar de mis sueños Déjame atacar en mis recuerdos Quiero duerme en el mar de mis recuerdos Porque estás tú, 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 yeah, no Porque estás tú, 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 yeah, no, no Porque estás tú, 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 yeah, no, no Porque estás tú, 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 yeah, no, no Hoy me soy un verbo en las aguas Lo que fue nuestro amor Quiero olvidar lo que ha pasado Y recordar lo mejor Aquellos besos Aquel invierno Donde el secreto Y si no sé el amor Quiero olvidar Déjame recordarte Déjame recordarte Déjame pensar en ti Déjame atacar Oh, oh, oh Déjame atacar Oh, oh, oh Qué guay Amor A veces me escapo y Recuerdo cosas lindas Qué guay Cosas que tú y yo sabemos Pedirnica NC Ac árbalas Ac árbalas Que mal año Coloring Ac árbalas Con polclub Ac árbalas